Y les cuento que Jorge Leal, un ingeniero colombiano, trasladó la lengua de señas de su país a la web. Un traductor que se encuentra en su versión beta convierte el idioma español en lengua de señas. El traductor es un proyecto de la Fundación para el desarrollo de las herramientas tecnológicas para ayuda humanitaria creada por Leal. Al entrar al sitio web de la Fundación, el usuario podrá introducir palabras en español y un avatar lo reproduce en lengua de señas. La plataforma cuenta además con un transcriptor a braille. El Banco Interamericano de Desarrollo premió en el 2012 a Leal por su proyecto.